¡Suscríbete al canal! Ahora lo que vamos a hacer es una capa que permita mover el texto desde una posición inferior hasta el centro y lo descubra al completo y bueno sin más que añadir pues vamos a empezar creamos una nueva composición y lo primero que vamos a hacer es un texto que para este caso va a ser el de Origin Codeworks y como siempre vamos a tratar de centrarlo lo mejor que se pueda más o menos ahí está bien vamos a moverlo un poco ahí queda muy bien la siguiente parte es crear nuestro sólido recuerden como siempre el objetivo de estos vídeos no sólo mostrar el tutorial sino tener una intro funcional completa seleccionamos sólido blanco 1 clic derecho estilo de capas y superposición de degradado para darle color superposición editar degradado y vamos a darle un color un poco más sombrío más o menos ahí está bien para este caso vamos a invertirlo sólo para efectos de para efectos del efecto valga la redundancia que tenemos hoy vale en este caso vamos a suavizar el degradado lo más que se pueda más o menos así bien se nota un poco el color azul y bueno minimizamos y bloqueamos porque de momento la capa del degradado no lo vamos a ocupar para esta parte vamos a seleccionar la capa de texto Origin Codeworks y así como utilizamos la 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 letra T para la opacidad vamos a seleccionar la letra P de pollo para mostrar la posición en este caso nos vamos a adelantar aquí al segundo uno y vamos a crear un primer fotograma después nos vamos al segundo cinco y vamos a crear otro fotograma ahora y estando aquí en el fotograma uno lo primero que vamos a hacer podemos movernos aquí para más precisión en el fotograma uno vamos a dar clic aquí en el eje y en y vamos a hacer esto vamos a mover nuestro texto hasta acá bien en esa primera parte es donde vamos a tener el primer efecto ustedes pueden ver que el texto se desplaza digamos que esto una película sirve para el efecto de los créditos pero no es el que vamos a utilizar hasta ahorita nos vamos a ir al segundo fotograma es decir este que está aquí seleccionado y vamos a insertarle una máscara en este caso yo voy a hacerlo manualmente porque como pueden ver este espacio enorme del texto no me deja manipular el texto como como yo quisiera si yo inserto la máscara la máscara va a abarcar todo este cuadrado rojo enorme así que me toca ser humano sencillamente vamos a seleccionar la herramienta máscara y vamos a crear una pequeña máscara alrededor de nuestro texto vaya ahí la echamos a perder tenemos que seleccionar nuestra herramienta texto estos estas líneas ignorenlas vamos a crear nuevamente nuestra máscara y ahí nos queda más o menos vamos a tratar de memorizar dónde está la zona del centro donde tenemos esta parte y lo siguiente es desplegar máscara 1 para esta parte es muy importante revisar que estamos en el último fotograma porque el último fotograma es el objetivo es decir que el texto venga desde abajo hasta donde lo están viendo en este momento vamos a crear un fotograma en trazado de máscara aquí y ahí es donde ya tenemos la marca del fotograma ya creado y nos vamos a mover a este primer fotograma como sencillamente vamos a buscar esta línea vean la que dice posición y vamos a dar clic aquí ir al fotograma clave anterior al dar clic nos va a mover hasta esta posición lo siguiente que vamos a hacer es usar nuestra herramienta de selección y vamos a dar doble clic en la máscara ustedes pueden ver que la máscara cambió de un color amarillo a un color blanco y esta misma máscara es la que vamos a mover más o menos hasta el centro hasta acá como pueden ver se formó un fotograma automático ¿por qué? porque recuerden que los fotogramas no se crean a menos que ustedes hagan el mínimo cambio en la composición y básicamente este es el efecto que tenemos hasta este momento podemos ya alinear nuestros fotogramas como pueden ver están todos alineados y el efecto funciona vamos a hacer un render de la previsualización no se puede ver nada porque el texto está recorriendo todo desde abajo y como pueden ver ahí va apareciendo nosotros invertimos el degradado con el negro hacia abajo para darle un poco de estética esperamos a que acaben los 6 segundos y bien como pueden ver la técnica funciona ahora vamos a ocultar todo esto y vamos a darle un pequeño par de efectos en primer lugar ya saben el efecto de opacidad hasta el principio vamos a sólido ya desbloqueamos seleccionamos sólido blanco y T de opacidad aquí pues vamos a darle una opacidad de 0 creamos un fotograma lo movemos un poco hasta acá y vamos a crear otro fotograma y esto básicamente nos deja con el siguiente efecto aunque el color azul es muy oscuro se puede notar y ahí queda nuestro efecto y el siguiente efecto que vamos a hacer es el de difuminar el texto al final más o menos en esa posición por aquí lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar sólido blanco presionamos T para quitar el menú de opacidad seleccionamos Origin Codeworks y damos T para jugar con la opacidad aquí tenemos nuestra opacidad al 100% así que vamos a crear un fotograma con la la opacidad al 100% lo vamos a mover hasta acá y vamos a reducir la opacidad al 0% en este caso únicamente esto sirve para que vean ahí entra viene nuestro texto subiendo llega a su objetivo y desaparece lo siguiente que vamos a hacer es regresar a la opacidad del sólido blanco para crear los fotogramas que están aquí nos vamos a mover con las flechas de opacidad de Origin Codeworks hasta acá y aquí vamos a crear un fotograma con el 100% podemos hacer un cambio aquí o dar clic en este pequeño rectángulo que dice agregar o quitar fotograma en este caso el fotograma nos va a mostrar el 100% de opacidad y nosotros nos vamos a mover ahora al último donde sencillamente movemos la opacidad al 0% y con eso debería quedar el efecto vamos a renderizarlo nuevamente aparece y desaparece y bueno parece que la composición nos quedó perfecta vamos a ocultar todo este despapalle que tenemos aquí para la representación y vamos a guardar el archivo en este caso lo vamos a guardar como AE17 ya está guardado y lo siguiente pues sencillamente como en todos los tutoriales recuerden tenemos que crear una intro crear película no hay audio así que la vamos a procesar como siempre así solita muy bien ahora está procesando bastante más rápido como pueden ver ahí en esa parte se alentó un poco muy bien se escuchó el zumbido de que ya terminó y guardamos nuevamente el proyecto en este caso lo minimizamos y aquí tenemos nuestra composición y el archivo descargable y vamos a hacer doble clic para ejecutar nuestra película muy bien nos quedó perfecta una segunda vez y muy bien nos quedó de maravilla cerramos y volvemos a la interfaz del programa y bueno sin más que añadir como siempre en cada video les comento que el archivo descargable del proyecto estará tres días después de publicado este video por favor revisen el blog de OriginCodeWorks o la descripción del video para que puedan ver el enlace de Google Drive ya no utilizamos Mega porque Mega ya valió cacahuate y bueno espero que les haya gustado y sin más que añadir nos vemos en la siguiente práctica bye